La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta Bienvenidos a Abriendo Puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Abriendo Puertas Fundamento a mi existencia Impregnaste mi ser Con tu presencia Y ahora encontraré Fundamento a mi existencia Perdido Andada Andaba sin ilusión No tenía camino Me encontraba el amor Pero vino Jesús Me llamó Y encontré La paz y el amor Perdido Andaba sin ilusión No tenía camino Me encontraba el amor Pero vino Jesús Pero vino Jesús Me llamó Y encontré La paz y el amor Tenía miedo Tenía miedo Sentía temor Cuando tú me llamaste Me faltaba Sentí tu espíritu En mi interior Y aquí estoy Señor Tenía miedo Sentía temor Cuando tú me llamaste Me faltaba Valor Sentí tu espíritu En mi interior Y aquí estoy Señor Impregnaste mi ser Con tu presencia Y ahora encontré Fundamento a mi existencia Impregnaste mi ser Con tu presencia Y ahora encontré Fundamento a mi existencia La imagen de aquel Que murió en la cruz Es llamada Premiante A ofrecerte mi vida Como una oración Por el dolor De tu pasión La imagen de aquel Que murió en la cruz Es llamada Premiante A ofrecerte mi vida Como una oración Por el dolor Por el dolor De tu pasión A ti que andas Indecisión Que no tienes Camino Falta de orientación Te invito a seguir A Cristo El Señor Que murió Por amor A ti Que andas Indecisión Que no tienes Camino Falta de orientación Te invito a seguir A Cristo El Señor Que murió Por amor Por amor Para los jóvenes Para desarrollar este tema Nos acompaña en el programa de hoy El Padre Diego Crisafulli Del Instituto Cristo Rey De Argentina A quien le damos La más cordial bienvenida Gracias Padre Por acompañarnos Bueno es un gusto Compartir con ustedes Este rato Y reflexionando Sobre la carta Del Santo Padre Francisco Cristo vive Dirigida A todos los jóvenes Tengo entendido Padre Que usted está de visita En el área metropolitana De Washington Para predicar Los ejercicios espirituales Y también Acompañar A la Legión Cristo Rey Del Arquidiócesis De Washington Conformada Por feligreses De varias parroquias Cuéntenos un poquito Brevemente Sobre esta experiencia Aquí en el área capital Si Aquí En la Arquidiócesis De Washington Está presente Hace varios años La Legión de Cristo Rey Que nació En Argentina Y se ha extendido En diversas partes Y aquí Bueno ya Lleva Casi 25 años En la Arquidiócesis Sobre todo Ofreciendo a los fieles De distintas parroquias La experiencia De los ejercicios espirituales De San Ignacio de Loyola Y con esa espiritualidad También Se forman Numerosos Laicos Jóvenes Y adultos Que Después Prestan Sus servicios Si en las diversas parroquias O En las distintas tareas Pastorales De la Arquidiócesis Bueno Muchísimas gracias Por la explicación Y espero que estén pasando Una experiencia Diferente Y enriquecedora Lo primero que quisiera Preguntarle Padre ¿Por qué El Santo Padre Quiso escribir Este documento Para los jóvenes Llamado Cristo vive Pienso que El Santo Padre Como Padre De todos los fieles Y de todas las personas Que Que buscan Sinceramente A Dios Le preocupa En lo más profundo De su corazón La realidad De los jóvenes Que tienen Esa búsqueda De la felicidad Y que no siempre Lo pueden hacer Por los caminos Acertados Entonces El Papa Quiere Llegar al corazón De cada hombre De cada mujer De buena voluntad Con el mensaje De vida De luz De felicidad De salvación Que nos trae Jesucristo En todos los momentos De la historia El año pasado Hubo un sínodo Sobre los jóvenes En la iglesia Que abordó La realidad De esta porción De la iglesia De los jóvenes Y como fruto De ese sínodo El Santo Padre Escribe esta carta apostólica Donde Lo hace De un modo Muy cercano Muy Fácil De entender Para todos Y particularmente Para los jóvenes De modo que Ya de entrada Yo le recomiendo A todos Especialmente Los jóvenes Que la lean Con mucho cariño Y que Con sencillez Y apertura De corazón Bueno Se nutran De la enseñanza Del Santo Padre Del Santo Padre Que va a ser Realmente Bellísima Para todos Bueno Padre Y cuéntenos Un poquito Cómo está Dividida Cuáles son los temas De esta carta apostólica Para los jóvenes Para los jóvenes Titulada Cristo vive Podemos apreciar En la carta Leyéndola Atentamente Que El Papa Quiere Tocar Todos los temas Que hacen A la vida De un joven Pero sobre todo Quiere poner A los jóvenes En contacto Con Dios A través De su palabra A través De su revelación A través De la experiencia De los santos La carta Está dividida En nueve capítulos Que parten De la palabra De Dios En segundo momento Nos presenta Jesucristo Como siempre Joven A los jóvenes En el tercer capítulo Los pone En diálogo Directo Con Dios En el cuarto capítulo Les da Unas consignas Bien concretas Para la vida De cada uno De ellos Y después Toca Distintos Aspectos Que cuestionan A los jóvenes Siempre Por ejemplo El tema De Cómo Ordenar La vida Cómo Tomar Buenas Decisiones Cómo Arraigarse En el bien En la verdad Cómo Llevar Adelante Una tarea Pastoral Sentir Que esas Energías Juveniles No son Para guardarlas Egoístamente Sino Para ponerlas Al servicio De los demás Hacia el final Toca Dos temas Realmente Importantes Que es El tema De la vocación De que Cada uno Con el don de la vida También tiene un llamado Una vocación Una misión Que descubrir Y cómo Cómo hacer Y cómo hacer Para discernir Bien Ese camino Vocacional Realmente El Papa Ahí pone Toda su experiencia De hombre De fe De hombre De oración De maestro Espiritual Que quiere Guiarnos A todos Llevando Llevando Como un verdadero Recorrido De sentido De la vida De renovación Espiritual De recuperar Lo más Propio De la juventud Que toda persona Tiene en su corazón Entonces Pienso que Avanzar capítulo Por capítulo En la carta Del Papa Con mucha sencillez Uno puede ir Descubriendo El maravilloso Mundo De la palabra De Dios Que Dios Habla el corazón De cada uno Y le descubre Su identidad El sentido De su vida Su misión Entonces Es realmente Muy logrado El recorrido Que hace el Papa En todo El desarrollo De la carta Con palabras Muy sencillas Exactamente El Papa Utiliza un lenguaje Muy juvenil O sea Que es entendible Para todos O sea También para los grandes Utiliza Expresiones Que son Muy Del lenguaje De los jóvenes Incluso Un ejemplo Que utiliza Trayendo La vida De El Próximo Beato Carlos Acutis Italiano Donde Allí Este Futuro Santo Dice Que en Dios Está nuestra Versión Original Y muchas Veces Hoy en día Los jóvenes Son fotocopias Dice él De la versión Original Que uno Tiene que Volver a Descubrir Esa versión Original De nuestra De nuestra propia Identidad Entonces Bueno Es realmente Muy lindo Todo el desarrollo Y ánimo A leer la carta Claro que sí Seguramente Está en español En el internet Bueno Estamos hablando Hoy con el padre Diego Crisafulli Del instituto Cristo Rey De Argentina Sobre La carta apostólica Del Papa Francisco Para los jóvenes Cristo vive Vamos a una breve pausa Y en cuestión de minutitos Continuaremos conversando Con el padre Diego A ver Cuáles son esos tres aspectos Más importantes De esta carta Vamos a ahondar un poquito En estos temas Y también vamos a ver Si este documento Es solamente para los jóvenes O aquellos Que nos sentimos Jóvenes de corazón Ya venimos Es ahora que eres joven Cuando tienes que vivir Es ahora que eres joven Cuando aprenderás a amar Por amor a Jesucristo Que nos dio su vida Vive la tuya Continuamos amigos Hoy en Abriendo Puertas Analizando la carta apostólica Para los jóvenes Cristo vive Un documento Que el Papa Francisco Ha publicado Especialmente Para impulsar A la juventud Del mundo Nos acompaña En el programa de hoy El Padre Diego Crisafuli Del Instituto Cristo Rey De Argentina Él está Visitando El área metropolitana De Washington Para predicar Los ejercicios Espirituales Y acompañar A la Legión Cristo Rey Del Arquidiócesis De Washington Conformada Por fieles De diferentes Parroquias El Padre Diego Hoy nos acompaña Para analizar Este documento Papal Padre Queremos saber Un poquito más Sobre esta carta apostólica Cristo vive Desde su punto de vista ¿Cuáles serían Los tres aspectos Más importantes Que pueden ser De interés Para nuestros oyentes? Leyendo la carta Atentamente Uno puede Sintetizar Toda la preocupación Del Santo Padre En mostrar A Jesucristo Vivo Y joven Y eso me parece Fundamental Como una clave También Para la vida De la Iglesia La Iglesia Tiene La gran misión De mostrar A Jesucristo Siempre vivo Y actuando En la historia A lo largo De los siglos Podemos decir Que bajo este aspecto La Iglesia misma Es Cristo Prolongado En el espacio Y en el tiempo Generalmente A veces Una Mirada Superficial Sobre la Iglesia Nos lleva A mirarla Como una estructura Una institución Una multinacional Ciertamente Que la Iglesia Tiene Sus organismos Tiene Su estructura Pero Por encima De todo En su naturaleza Más íntima Como Jesús La ha fundado Es una prolongación De Jesús Es el mismo Cristo Vivo Entre nosotros En definitiva Entonces Pienso yo Que el Santo Padre Tiene Esa especial Preocupación Que los jóvenes Se sientan Miembros Vivos De Jesucristo Y de la Iglesia Y hay En el capítulo 4 De la Carta Apostólica Tres consignas Que deja el Papa Que a mí me parece Que son como el corazón De la Carta Apostólica Donde Dice Dios te ama Cristo te salva Él vive El gran mensaje Que la Iglesia Tiene para los jóvenes De hoy Que el Santo Padre Lo expresa Con mucha fuerza Con mucho cariño Dios me ama El saberse Amado Infinitamente Por Dios Es la experiencia Más maravillosa Que puede tener Una persona Sabemos muy bien Las consecuencias Que tiene En la psicología Y en la vida De cualquier persona El no saberse amado ¿No? O O El no haber recibido Amor Pero aún Aquellos que si lo han recibido Y no lo perciben Lo sufren Igualmente ¿No? Entonces Saber que Dios Me ama Infinitamente Que Jesús Me amó Y se entregó Por mí Como dice El apóstol San Pablo Que El Señor Me ama En todo momento En toda circunstancia No me ama Por ser yo Quien soy O por mi trayectoria O por mi Experiencia O por Todas Mis antecedentes Sino que me ama Por ser Él quien es ¿No? Dios Es amor Dios Me ama Porque es mi Padre Y entonces Esa experiencia Del amor Grande de Dios Que me lleva A un cambio De visión De las cosas ¿No? Es un punto De partida Fundamental En la existencia De una persona Comenzar Por el comienzo Por el principio Verdadero Que es el amor De Dios Todo tiene su origen En el amor De Dios Nosotros somos Creados por amor Somos Enviados A cumplir Una misión En nuestra vida En la sociedad En la iglesia Por el amor De Dios El amor Es el que nos impulsa A llevar adelante Los designios De Dios Entonces Ese primer punto Que pone el Santo Padre Es realmente Fundamental En nuestra existencia El segundo Cristo te salva Evidentemente Que En la vida De toda persona Pero más En la de un joven Son muy palpables Muy evidentes Las consecuencias De lo que es El pecado ¿No? De realmente El flagelo De los vicios De la corrupción De los malos ambientes Todos sufrimos Eso Pero más Lo sufre un joven Que Por definición Porque Tiene Poca edad Tiene mucho futuro Y a veces Ese futuro Queda como Truncado Por La realidad Del pecado Generalmente En nuestro mundo No se habla De pecado Pero si Sufrimos Las consecuencias Del pecado En niveles De maldad Que son Más que humanos En niveles De corrupción Realmente Sorprendentes En el poder Destructivo De ciertos vicios Que Bueno Desfiguran La imagen Y semejanza De Dios En la persona Humana Y sobre todo Eso lo vemos Como especialmente Lamentable En la vida De un joven Que Tiene Todo un potencial De vida Y a veces Queda Truncado Por el pecado Entonces Realmente Necesitamos Ser salvados Ser salvados Y el único Salvador Es Jesucristo Si No nos va a salvar Ni la ciencia Ni la técnica Ni ningún otro Bueno Poderoso De este mundo Sino Verdaderamente El salvador Es Jesucristo Si Especialmente Pienso que Los jóvenes Tienen mucha Influencia De los medios De comunicación Del internet De las redes Sociales Que Es verdad Que nos enlaza Nos permite Estar informados Estar conectados Con nuestros amigos O familiares En el mundo entero Pero también Implica muchos riesgos Mucha manipulación Especialmente Para un joven Que no es maduro Y que no está bien formado Que no tiene Claros Ciertos valores Aún Exactamente Exactamente El Papa Se muestra Muy conocedor De la realidad De los jóvenes A lo largo De todo el documento Y Le sugiere A los jóvenes Que Modos Concretos De utilizar Bien los medios De comunicación También los riesgos Y Sobre todo Esa gran clave ¿No? De De entender La salvación A veces Un joven Recurre A ciertos medios De comunicación U otros recursos Buscando Soluciones ¿No? Entonces El Papa Dice Son medios Pero El único salvador Es Jesucristo Y Cuando uno comprende La necesidad De ser salvado Ya está conociendo Verdaderamente A Jesucristo Y está conociendo Su propia identidad Se está conociendo A sí mismo Pienso que La vida De la iglesia Perdería Su sentido Más profundo Cuando Uno queda Ajeno A la salvación O sea No se entiende Nada Del ciclo litúrgico De por qué Cuaresma Por qué Pascua Por qué Navidad Adviento Etcétera O por qué El llamado A la conversión Si uno no ve La necesidad De la salvación Necesitamos Del salvador Jesús Vino a este mundo Por nosotros Y por nuestra salvación Como razamos En el credo Y entonces El Papa Le da Un brillo A ese aspecto Tan fundamental Y también Invitando A los jóvenes A que sean Colaboradores De la obra De la salvación Dejándose salvar Por Cristo Uno puede ser Instrumento De la salvación De muchas otras personas Ese es el segundo Punto Que Que señala Ahí el Papa En el capítulo Cuarto Y el tercero Es Él vive Jesús Está vivo Que es el título De la carta Apostólica ¿No? Jesús no es un personaje Del pasado No es una pieza De museo Sino que Está vivo Jesús está vivo En la palabra De Dios Está vivo En la eucaristía Está vivo En la caridad Fraterna Está vivo En las personas Que nos necesitan A nosotros Como instrumentos De Jesús Entonces Este aspecto Fundamental Nos lleva También A que Nosotros Seamos Instrumentos De que Las personas Descubran a Jesucristo Vivo En medio De ellos O sea Ese Jesús Vivo Y resucitado En el corazón De cada uno Tiene que Salir al encuentro De todas las personas Que no conocen A Jesús O que sabemos Que Muy raramente Se van a acercar A una iglesia O se van a acercar A leer la palabra De Dios Pero si Van a encontrar A personas Que están Identificadas Plenamente Con Jesucristo Y que Tienen que Darles Ese testimonio Entonces El Papa Tiene Esa especial Preocupación Estamos Dialogando Con el Padre Diego Crisafulli Del Instituto Cristo Rey De Argentina Sobre La Carta Apostólica Cristo Vive Un documento Papal Para los Jóvenes Padre Este documento Es únicamente Para los Jóvenes O también Puede ser útil Para otros Miembros De la iglesia Es interesante Esa pregunta Porque El Papa En diversos Momentos Del documento Se refiere A la juventud Como un estado Del corazón No solamente Como a un Momento De nuestro Ciclo biológico Podemos decir Sino Algo mucho más Profundo Que es esa Juventud Del corazón Y también Mostrar Cómo Jesucristo Rejuvenece Constantemente A la iglesia Y a toda persona Que se acerca A él Que se deja Conquistar Por su gracia Y bueno Cuando uno se Adentra en ese Dinamismo De la amistad Con Jesucristo Siempre sale Rejuvenecido En este sentido En este sentido Vemos con Sorpresa Y yo como sacerdote Que me toca Recorrer distintos lugares Predicando la palabra De Dios Asistiendo espiritualmente A tantas personas De distintas edades Me sorprende Siempre Cómo Jesucristo Le va dando Sentido A la vida Va Rejuveneciendo La humanidad Las familias Las instituciones Aún aquellas Que tienen Cientos de años ¿No? Es muy notable Eso Como cuando Una persona Realmente Descubre La amistad Con Jesucristo Tiene un espíritu Jovial Me ha tocado Vivirlo De cerca En el caso Del Santo Padre Juan Pablo II Que todos Hemos visto La vitalidad De su pontificado Y Y el final De su pontificado ¿No? Y cómo Ella Al final De su vida De un modo Heroico Guiaba A la iglesia Y él decía Que se sentía Como un alma Que arrastra El cuerpo ¿No? O sea La fuerza Vital De esa alma Llena de Dios Movilizaba A la iglesia Y bueno Y a todos Sus miembros ¿No? Entonces Tenemos El ejemplo De los santos A mí me ha gustado Particularmente De la carta El Papa Destaca El ejemplo De numerosos Santos Y beatos Jóvenes Que son Un ejemplo Bellísimo ¿No? Un ejemplo Bellísimo Para todos A veces Cuando vemos A la juventud Tan Golpeada O tan Zarandeada Por todo Lo que nos Ofrece El mundo Nos parece Imposible Que un joven Pueda Tender Efectivamente A la santidad Y el Papa Nos muestra Que siempre Ha habido Santos Jóvenes Que serán Que serán El modelo Perenne Que la iglesia Ofrece A los hombres Y a las mujeres De todos los tiempos Entonces yo les recomiendo Especialmente Que Identifiquen Todos los santos Que va mencionando El Papa Y lean Y lean sus vidas Hagan ese camino Espiritual Si ellos pudieron También nosotros Podemos llegar A la santidad Los santos No son extraterrestres O sea Son hombres Y mujeres Como nosotros Que han buscado A Jesucristo Han buscado La verdad Se han dejado Cautivar por él Y han sido También los mejores Patriotas Los mejores Instrumentos Para ayudar A la humanidad Yo creo que Lo más urgente Que necesita Nuestro mundo Es que haya santos Y buenos ejemplos También necesitamos Buenos ejemplos Mensajes positivos En un mar De mensajes Que nos arrastran Hacia el mal O hacia lo negativo O hacia el pecado Yo creo que siempre Es tan valioso Cuando escuchamos Cuando vemos En el internet En la televisión Mensajes positivos Constructivos Buenos ejemplos Padre Muchísimas gracias Por habernos acompañado En el programa de hoy Ha sido un placer Y estoy segura Que este programa Es de mucho interés Para los jóvenes Y aquellos que tienen El corazón joven Bueno Un gusto Les agradezco De corazón Poder acompañarlos En este espacio A todos Los oyentes Les envío Un cordial saludo Y la bendición De Jesús Que llegue A ustedes Y a todos Sus hogares A sus familias Y a todos Aquellos que Quieren encontrarse De verdad Con Jesucristo Bueno Muchísimas gracias Padre Han escuchado Han escuchado Ustedes Al Padre Diego Crisafulli Del Instituto Cristo Rey De Argentina Un saludo Muy especial Para nuestros Oyentes Argentinos En el área Metropolitana De Washington Bueno Y también En Estados Unidos E incluso Muy especialmente Para los argentinos Que en este momento Nos están escuchando Allá Bien al sur ¿Verdad? Allá De donde viene El Papa ¿Verdad? 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 Cristo vive Dedicada a los jóvenes Comienza con estas palabras Cristo vive Él es nuestra esperanza Y la juventud Más hermosa De este mundo Todo lo que toca Se hace joven Se hace nuevo Se llena de vida Por lo tanto Las primeras palabras Que quiero dirigir Dijo el Papa A cada joven cristiano Son Él vive Y te quiere vivo Así comienza La exhortación apostólica Postsinodal Cristo vive Del Papa Francisco Firmada El 25 de marzo pasado En la Santa Casa De Loreto Y dirigida A jóvenes Y a todo el pueblo De Dios En este documento Compuesto por Nueve capítulos El Santo Padre Explica Que se dejó Inspirar Por la riqueza De las reflexiones Y diálogos Del Sínodo De los Jóvenes Que fue Celebrado En el Vaticano En octubre Del 2018 En el primer capítulo De esta carta apostólica Cristo vive El Papa dice Que en una época En que los jóvenes Contaban poco Algunos textos Muestran que Dios Mira con otros ojos Y presenta brevemente Figuras de jóvenes Del Antiguo Testamento José Gedeón Samuel El Rey David Salomón Y Jeremías La joven Sierva Hebrea De Naamán Y la joven Ruth El Papa Explica además Que Jesús El eternamente joven Quiere darnos Un corazón Siempre joven Y añade Notamos Que a Jesús No le gustaba Que los adultos Miraran con desprecio A los más jóvenes O los mantuvieran A su servicio De manera despótica Al contrario Preguntaba El que es mayor Entre vosotros Se hace Como el más joven Para él La edad No establecía Privilegios Y que alguien Fuera más joven No significaba Que valiera menos En este contexto Francisco afirma No hay que arrepentirse De gastar La propia juventud En ser buenos En abrir el corazón Al Señor En vivir De otra manera En el capítulo 2 Jesucristo siempre joven El Papa Aborda el tema De los años De juventud De Jesús Y recuerda La historia evangélica Que describe Al nazareno En su adolescencia Cuando regresó Con sus padres A Nazaret Después de que Lo perdieron Y lo encontraron En el templo No debemos pensar Dice Francisco Que Jesús Era un adolescente Solitario O un joven Que pensaba En sí mismo Su relación Con la gente Era la de un joven Que compartía La vida De una familia Bien integrada En el pueblo Nadie lo consideraba Extraño O separado De los demás El Papa Señala Que el adolescente Jesús Gracias A la confianza De sus padres Se mueve Libremente Y aprende A caminar Con todos Los demás Estos aspectos De la vida De Jesús No deben ser Ignorados En la pastoral Juvenil Para no crear Proyectos Que aíslen A los jóvenes De la familia Y del mundo O que los conviertan En una minoría Seleccionada Y preservada De todo contagio En cambio Se necesitan Proyectos Que los fortalezcan Los acompañen Y los proyecten Hacia el encuentro Con los demás El servicio generoso Y la misión Jesús No les ilumina A ustedes Jóvenes Desde lejos O desde fuera Sino Desde su propia Juventud Que comparte Con ustedes Y en él Se reconocen Muchos rasgos Típicos De los corazones Jóvenes Argumenta El Papa Cerca de él Podemos beber De la verdadera fuente Que mantiene vivos Nuestros sueños Nuestros planes Nuestros grandes ideales Y que nos lanza Al anuncio De una vida digna De ser vivida El Santo Padre Vuelve entonces A una de sus enseñanzas Más queridas Y explica Que la figura De Jesús Debe ser presentada De una manera Atractiva Y eficaz Por eso La iglesia No debe estar Demasiado concentrada En sí misma Sino que debe reflejar Sobre todo A Jesucristo Esto significa Que debe reconocer Humildemente Dice el Papa Que algunas cosas Concretas Deben cambiar En el capítulo 3 De la exhortación Apostólica Cristo vive Dedicada a los jóvenes El Papa Dice No podemos limitarnos A decir Que los jóvenes Son el futuro Del mundo Son el presente Lo enriquecen Con su aportación Por eso Es necesario Escucharlos Aunque a veces Prevalece La tendencia A dar Respuestas Pre-envasadas Y recetas Preparadas Sin dejar Que las preguntas De los jóvenes Surjan En su novedad Y capten Su provocación Hoy los adultos Corremos el riesgo De hacer una lista De desastres De defectos En la juventud De nuestro tiempo ¿Cuál sería El resultado De esta actitud? Una distancia Cada vez mayor Quien está llamado A ser padre Pastor Y guía juvenil Debe tener la capacidad De identificar caminos Donde otros Solo ven muros Es saber Reconocer Posibilidades Donde otros Solo ven peligros Esta es la mirada De Dios Padre Capaz de valorar Y alimentar Las semillas Del bien Sembradas en los corazones De los jóvenes Por lo tanto El corazón De cada joven Debe ser considerado Tierra sagrada Dice el Papa Invitando también A no generalizar Porque hay Una pluralidad De mundos Juveniles Refiriéndose a los deseos Heridas Y descubrimientos Francisco habla De la sexualidad En un mundo Que solo hace hincapié En la sexualidad Es difícil Mantener una buena relación Con el propio cuerpo Y vivir en paz Las relaciones afectivas También por esta razón La moralidad sexual Es a menudo La causa De incomprensión Y alejamiento De la iglesia Percibida como un espacio Para el juicio Y la condena A pesar de que hay jóvenes Que quieren discutir Estos temas Ante el desarrollo De la ciencia De las tecnologías Biomédicas Y de las Neurociencias El Papa recuerda Que pueden hacernos olvidar Que la vida es un don Que somos Seres creados Y limitados Que podemos ser Fácilmente Explotados Por los que tienen El poder tecnológico La exhortación Se centra entonces En el tema Del entorno digital Que ha creado Una nueva forma De comunicación Y que puede facilitar La circulación De información Independiente En muchos países El internet Y las redes sociales Son ya Un lugar Indispensable Para llegar E implicar A los jóvenes Pero es también Un territorio De soledad Manipulación Explotación Y violencia Hasta el caso Extremo De la red Oscura Los medios Digitales Pueden Exponerlos Al riesgo De adicción Aislamiento Y pérdida Progresiva De contacto Con la realidad Concreta El obispo De Roma Presenta A continuación Los migrantes Como paradigma De nuestro tiempo Y recuerda A los jóvenes Que participan En la migración La preocupación De la iglesia Concierne En particular A quienes Huyen De la guerra De la violencia De la persecución Política O religiosa De las catástrofes Naturales Debidas también Al cambio climático Y a la extrema Pobreza Los jóvenes Están en busca De una oportunidad Sueño De un mejor futuro Por otra parte El Papa Habla de los abusos Contra los niños E hizo suyo El compromiso Del sínodo De adoptar Medidas Rigurosas De prevención Y expresó Su gratitud A quienes Tienen el valor De denunciar El mal Que han sufrido El Pontífice Recuerda Que gracias a Dios Los sacerdotes Que han sido Culpables De estos Horribles Crímenes No son La mayoría Sino que Esta Está formada Por aquellos Que ejercen Un ministerio Fiel Y generoso Sin embargo El abuso No es el único Pecado en la iglesia Nuestros pecados Dice el Papa Están Ante los ojos De todos Se reflejan Sin piedad En las arrugas Del rostro Milenario De nuestra madre Pero la iglesia No recurre A ninguna cirugía Estética No tiene miedo De mostrar Los pecados De sus miembros Recordemos Sin embargo No abandonar A la madre Cuando está herida Este momento oscuro Con la ayuda De los jóvenes Puede ser realmente Una oportunidad Dice el Papa Para una reforma De importancia De época Para abrirse A un nuevo Pentecostés En el capítulo 4 De esta exhortación Apostólica Cristo vive Dedicada a los jóvenes El Papa dice A todos los jóvenes Tres grandes verdades Dios que es amor Y por lo tanto Dios te ama No lo dudes nunca La segunda verdad Es que Cristo te salva Nunca olvides Que Él perdona Setenta veces siete Vuelve a llevarnos Sobre sus hombros Una y otra vez Jesús nos ama Y nos salva Porque Solo lo que amamos Puede salvarse Solo lo que abrazamos Puede ser transformado La tercera verdad Es que Él vive Debemos recordar esto Porque corremos El riesgo De tomar a Cristo Solo como un buen Ejemplo del pasado Como un recuerdo Como alguien Que nos salvó Hace dos mil años Esto No nos haría Ningún bien Nos dejaría Como antes No nos liberaría Si Él vive Esto es una garantía De que el bien Puede entrar En nuestras vidas Entonces Podemos dejar De quejarnos Y mirar hacia adelante Porque con Él Siempre podemos Mirar hacia adelante Dice el Papa En el capítulo 5 Los caminos De la juventud Es el título El Papa dice El amor de Dios Y nuestra relación Con Cristo vivo No nos impiden soñar No nos piden Que estrechemos Nuestros horizontes Al contrario Este amor Nos estimula Nos proyecta Hacia una vida Mejor Y más bella Dice el Papa Francisco invita A los jóvenes A no observar La vida Desde el balcón A no pasar la vida Frente a una pantalla A no ser Reducidos A vehículos Abandonados Y a no mirar Al mundo Como turistas Deja Que te escuchen Aleja Los miedos Que te paralizan Vive Dice el Santo Padre Alentando A los jóvenes A vivir el presente Disfrutando Con gratitud De cada pequeño Don de la vida Sin ser Insaciables Y obsesionados Con los placeres Sin límites Y por ello Les propone Que vayan Más allá De los grupos De amigos Y construyan La amistad Social Buscando El bien común La enemistad Social Destruye Dice el Papa Y una familia Es destruida Por la enemistad Una aldea Es destruida Por la enemistad El mundo Es destruido Por la enemistad Y la mayor enemistad Es la guerra Hoy vemos Que el mundo Está siendo destruido Por la guerra Porque somos Incapaces De sentarnos Y hablar Los jóvenes Están llamados A ser Misioneros Valientes Testimoniando En todas partes El evangelio Con su propia vida Lo que no significa Hablar De la verdad Sino Vivirla Dice el Papa Francisco En el capítulo 6 Titulado Jóvenes con raíces El Papa Francisco Reconoce Que le duele Ver que algunos Proponen a los jóvenes Construir un futuro Sin raíces Como si el mundo Empezara ahora Si alguien Te hace una propuesta Y te dice Que ignores la historia Que no atesores La experiencia De los ancianos Que desprecies Todo lo que ha pasado Y que mires Solo hacia el futuro Que te ofrece ¿No es esta una forma Fácil de Atraerte Con su propuesta De hacerte Hacer solo Lo que Él te dice Esa persona Necesita que estés Vacío Desarraigado Desconfiado De todo Para que puedas Confiar Solo En sus promesas Y someterte A sus planes Así funcionan Las ideologías De colores diferentes Que destruyen O De Construyen Todo lo que es Diferente Y de esta manera Pueden Dominar Sin oposición Los manipuladores Utilizan también La adoración De la juventud El cuerpo joven Se convierte En el símbolo De este Nuevo culto Por lo que Todo lo que Tiene que ver Con ese cuerpo Es idolatrado Y deseado Sin límites Dice el Papa Y lo que No es joven Se mira con Desprecio Pero esta Es un arma Que acaba Degradando En primer lugar A los jóvenes Hoy Hoy Dice el Papa Se promueve Una espiritualidad Sin Dios Una afectividad Sin comunidad Y sin compromiso Con los que sufren Un miedo A los pobres Vistos Como seres Peligrosos Y una serie De ofertas Que pretenden Hacerles creer En un futuro Paradisíaco Que siempre Se postergará Para más adelante Dice Francisco Exhortando a los jóvenes A no dejarse dominar Por esta ideología Que conduce A auténticas Formas de colonización Cultural Que erradica A los jóvenes De las afiliaciones Culturales Y religiosas De las que proceden Y tienden A homogeneizarlos Transformándolos En sujetos Manipulables En serie Lo fundamental Dice el Papa Es tu relación Con los ancianos Que ayuda A los jóvenes A descubrir La riqueza viva Del pasado En su memoria Hablando de sueños Y visiones Francisco dice Si jóvenes Y viejos Se abren Al espíritu Santo Juntos Producen Una maravillosa Combinación Los ancianos Sueñan Y los jóvenes Tienen visiones Por lo tanto Es necesario Arriesgar juntos Caminar juntos Jóvenes Y viejos En el capítulo Séptimo De la exhortación Apostólica Cristo vive Dedicada A los jóvenes Este capítulo Séptimo Titulado La pastoral juvenil En el mismo El Papa Explica Que la pastoral Juvenil Ha sido Asaltada Por los cambios Sociales Y culturales Y que los jóvenes En sus estructuras Habituales A menudo No encuentran Respuestas A sus preocupaciones Necesidades Problemas O a sus heridas Por eso La pastoral juvenil Solo puede ser Sinodal Es decir Capaz de configurar Un camino común E implica Dos grandes líneas De acción La primera Es la investigación Y la segunda El crecimiento La primera Francisco dice Que él confía En la capacidad De los propios jóvenes Para encontrar Formas atractivas De invitar Solo tenemos Que estimular A los jóvenes Dice Y darles Libertad De acción Más importante Aún Es que cada joven Encuentra El valor De sembrar El primer anuncio En esa tierra Fértil Que es el corazón De otro joven En cuanto al crecimiento Advierte Sobre proponerle A los jóvenes Afectados Por una intensa Experiencia De Dios Encuentros De formación En los que Solo se abordan Cuestiones doctrinales Y morales El resultado Es que muchos jóvenes Se aburren Pierden el fuego Del encuentro Con Cristo Y la alegría De seguirlo Si todo proyecto De formación Debe incluir Ciertamente Una formación Doctrinal Y moral Es igualmente Importante Que se centre En el querigma Es decir La experiencia Fundadora Del encuentro Con Dios A través De Cristo Muerto Y resucitado Y en el crecimiento En el amor Fraterno En la vida Comunitaria En el servicio La pastoral Juvenil Debe ser Dice el Papa Siempre Una pastoral Misionera Y los jóvenes Necesitan ser Respetados En su libertad Pero también Necesitan ser Acompañados Por adultos Empezando por la familia Y luego Por la comunidad En el capítulo 8 Dedicado a las vocaciones El Papa Francisco Dice Lo fundamental Es discernir Y descubrir Que lo que Jesús Quiere de cada joven Es sobre todo Su amistad La vocación Es una llamada Al servicio Misionero De los demás Porque nuestra vida En la tierra Alcanza su plenitud Cuando se convierte En ofrenda Dice esta exhortación Para realizar Nuestra vocación Es necesario Desarrollarnos Hacer crecer Y cultivar Todo lo que somos No se trata De inventarse De crearse De la nada Sino De descubrirse A la luz De Dios Y de hacer Florecer El propio ser Y este ser Para los demás En la vida De cada joven Está normalmente Ligado a dos cuestiones Fundamentales Dice el Papa La formación La formación De una nueva familia Y el trabajo En cuanto al amor Y la familia El Papa Describe Que los jóvenes Sienten Fuertemente La llamada Al amor Y sueñan Con encontrar A la persona Adecuada Con la que formar Una familia Y el sacramento Y el sacramento Del matrimonio Envuelve este amor Con la gracia De Dios Enraizándolo En Dios mismo Dios Nos creó Sexualmente Dice el Papa El mismo Creó la sexualidad Que es Su don Y por lo tanto No hay tabúes Es un don Que el Señor Da Y tiene Dos objetivos Amarse Unos a otros Y generar vida Es una pasión El verdadero amor Es apasionado Dice el Papa Con respecto al trabajo El pontífice señala Invito a los jóvenes A no esperar Vivir Sin trabajo Dependiendo De la ayuda De los demás Esto no es bueno Porque el trabajo Es una necesidad Es parte Del sentido De la vida En esta tierra Del camino Hacia la madurez El desarrollo humano Y la realización Personal En este sentido Ayudar a los pobres Con dinero Debe ser siempre Un remedio temporal Para las emergencias Y en el capítulo 9 Titulado El discernimiento El sucesor de Pedro Recuerda Que sin la sabiduría Del discernimiento Podemos convertirnos Fácilmente En títeres A merced De las tendencias Del momento Se requieren Tres sensibilidades De quienes Ayudan a los jóvenes En su discernimiento La primera Es la atención A la persona Se trata De escuchar Al otro Que se nos da A sí mismo Con sus propias Palabras La segunda Consiste En discernir Es decir Se trata De captar El punto correcto En el que se Discierne La gracia De la tentación Y la tercera Consiste En escuchar Los impulsos Que el otro Experimenta En la escucha Profunda De donde el otro Realmente Quiere ir Cuando uno Escucha Al otro De esta manera En algún momento Debe desaparecer Para dejar Que siga El camino Que ha descubierto Desaparecer Como el Señor Desaparece De la vista De sus discípulos Debemos Despertar Y acompañar Los procesos No imponer Caminos Dice Francisco Y estos Son procesos De personas Que siempre Son únicas Y libres La exhortación Apostólica Cristo vive Concluye Con un profundo Deseo Del Papa Francisco Queridos Jóvenes Me alegrará Verles correr Más rápido Que los que son Lentos Y temerosos Corran Y sean Atraídos Por ese Rostro Tan amado Que adoramos En la Sagrada Eucaristía Y reconocemos En la carne De nuestro hermano Que sufre La iglesia Necesita De su impulso De sus Intuiciones De su fe Y cuando lleguen A donde todavía Nosotros No hemos llegado Tengan La paciencia De esperarnos Maravillosas Palabras Del Papa Francisco En su Exhortación Apostólica Cristo vive Dedicada A los Jóvenes Hay un pueblo Que vive muy feliz Ese pueblo Ese pueblo Es el pueblo Es el pueblo De Dios Hay un pueblo Que vive muy feliz Ese pueblo Es el pueblo De Dios Ese pueblo Vive así Porque un día Conoció A Jesús El Salvador Es el Salvador Yo tengo paz y gozo En mi corazón Yo tengo paz y gozo En mi corazón Él me liberó Me liberó Cristo rompió las cadenas Él me liberó Y de esta manera Nos despedimos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En el programa de hoy Que espero Haya sido de su interés Soy Andrea Costa Y me despido Hasta la semana próxima Que Dios Inunde tu vida De bendiciones Y hasta aquí su programa Abriendo Puertas Un espacio dominical Auspiciado por la Arquidiócesis de Washington Comentarios Opiniones O sugerencias Escríbanos Al correo Abriendo Puertas 99 Arroba Hotmail.com Gracias por su sintonía